Le dije al productor, bueno, quería descansar, pero quiero ser el personaje de Max. Entonces por eso ensañé rapidísimo, en un mes y semanas, y empecé a dar funciones. Y estoy muy emocionado de integrar este elenco también con grandes amigos, Diego de Dice, Eleazar Gómez, que también están dando funciones en mi personaje. Y es un gran placer hacer una comedia después de dos años de tanto drama como colaje. Jorge, yo me veo reflejado porque soy malísimo para una de sus primeras citas. He tenido encuentros desafortunados, dignos de hacer otra obra con otro nombre. Pero sí, y yo creo que también la gente que viene aquí, no me va a dejar mentir Gisela, se va a sentir identificado. Todos hemos tenido un mal encuentro, una mala cita, la hemos pasado mal, o incluso nos hemos enamorado de quien pensamos que jamás nos íbamos a enamorar. Entonces, yo te podría decir que en eso me identifico. Soy un pepino en una primera cita. Malísimo. A mí es un honor pertenecer y me encanta, bueno, que se refresque con los actores. ¿Qué te puedo decir? Estoy feliz. Estoy feliz de ser parte de él, por supuesto. Es padrísimo. Le va perfecto al personaje. Su ingenuidad, que es muy de él. Es muy de él. Entonces le presta muchas cosas al personaje que la verdad es que funciona maravilloso porque al final le cuentas la historia es esa. Una mujer ya con cierta edad, con mucha experiencia, un chavo que es muy fresco y muy nuevo en el amor y hace un match perfecto eso. Es muy divertido trabajar con él. Oye, tengo dos preguntas para ti. La primera es, ¿cuál fue el reto más grande de integrarte a esta obra? Y la segunda, pues ya es otro musical para ti. ¿Cuál es la canción que más te gusta interpretar? De ambos musicales. De Hoy no me puedo levantar. Y de esta. Perfecto. El reto más grande para mí fue aprenderme el libreto en un mes. Porque generalmente uno se prepara dos meses o hasta tres meses en un musical. Es muy complejo hacer teatro musical. Y para este personaje tuve un mes como a vapor, con Gisela, con Diego también, que bueno, ya explicamos que es el creador de esta historia. Y ese fue para mí el reto más grande porque tengo una memoria de chorrito. De verdad, es muy difícil. Tengo tantas cosas en la cabeza que yo creo que lo más difícil o una de las cosas más difíciles como actor es aprenderme las cosas. Y Diego me daba ahí unos tips de cómo aprender a ver qué tienes, experto en telenovelas. Entonces, bueno, ahí entre varias técnicas pude sacar el personaje y aprenderla. Porque aparte es una historia en la que no salimos de escena. Estamos todo el tiempo, una hora y media, hablando y pim, pom, pim, pom, pim, pom. Y si se te suelta la pelota, se te fue. Es muy difícil que cuando ya hay varios personajes, bueno, uno puede hilar cuando vas o pensar antes de que llegue tu próxima línea. Creo que ese fue mi reto más grande. Y la canción, la canción de hoy no me puedo levantar, no es serio este cementerio. Que es una canción en la que después de tanto drama, después de todo lo que sucedía con Colate, bueno, surge, respiraba y la gente, se notaba la energía de la gente cuando era ese cuadro musical. Y de esta obra, wow, es que hay tantas canciones muy divertidas. Yo quiero, yo quiero, cantamos la canción de Yo quiero que me quieras, de Gael García, de la película. Creo que sí, es el cuadro que más disfruto y la canción que me divierte más cantar. Muchas gracias. A ti. ¡Gracias! ¡Gracias!